De la técnica, en mi presentación posterior, cuando voy a hablar de cirugía combinada, voy a mostrar un video en el cual hago una cirugía de catarata con una válvula de AMED. Entonces, en esta presentación no voy a hablar mucho de la técnica, voy a hablar de los resultados de la válvula, de lo que está reportado en la literatura mundial y de los resultados, no de la experiencia en México, pero sí de la experiencia de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que considero que es una buena experiencia. Antes de entrar al tema, quisiera nada más compartir con ustedes estas dos frases, la primera de Sócrates, donde dice, yo sólo sé que no sé nada y al saber que no sé nada, algo sé, porque sé que no sé nada. Y esta plática, viene el dicho de abajo, del que nada sabe, nada teme, porque la plática completa que voy a mostrar ahorita, ustedes no se las voy a mostrar completa, pero viene con las complicaciones y la segunda frase se refiere precisamente a eso, a lo de las complicaciones. Voy a dar una breve introducción, resultados de estudios de válvulas e implantes de drenaje a nivel mundial y después la experiencia de la Asociación para Evitar la Ceguera en niños, en adultos y en pacientes con válvula que fallaron. Estos son los implantes que hay para glaucoma, son diferentes, AMED, Barbel, Kruppin y Molteno. Las indicaciones para implantes de drenaje, ya las dejó muy claras el doctor García López, ahorita en su presentación, por lo que no voy a hacer mayor énfasis en eso, pero como ven ustedes en estas fotografías, todos estos pacientes son candidatos a colocar un implante de válvula de AMED. En esta tabla, vemos diferentes estudios de los implantes valvulares, tanto AMED, Molteno, Kruppin, Barbel y AMED, ya sea de polipropileno y de silicón. Y si vemos la gráfica que corresponde a presión, todos dan presiones muy similares y porcentajes de éxito muy similares. Entonces, en las válvulas o en los dispositivos de polipropileno, el que mayor porcentaje de éxito ofrece, de acuerdo a los estudios aquí revisados, que fueron, como ven ustedes en la primera columna, diferentes y variados para los diferentes implantes. En polipropileno, AMED es el que tiene mejor porcentaje de éxito con 79%, haciendo el pool ya de los diferentes estudios. Y en silicón, también AMED es el que tiene mayor porcentaje de éxito. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Pues estoy haciendo una camita para sustentar algo que voy a comentar más adelante. En este estudio, donde se ve los resultados a largo plazo en glaucomas refractarios, en los cuales se les colocó implantes de drenaje, ven ustedes todos los estudios que tuvieron un 65% de éxito o más, subrayados en rojo. Y de los que tuvieron 65% de éxito o más, que fueron estudios en los cuales se utilizó la válvula de AMED, ven ustedes la flechita roja a un lado. Entonces, vean ustedes cómo la mayoría de los estudios que tuvieron un porcentaje de éxito mayor, fueron pacientes a los cuales se les colocó un implante de AMED. Este otro reporte de la Academia Americana de Ophthalmología concluye con nivel 1 de evidencia que los dispositivos de drenaje son una opción valiosa y una alternativa viable para cirugía filtrante convencional y que en casos favorables estos dispositivos pueden controlar la presión intraocular adecuadamente por más de dos décadas. Este es un estudio que a mí me gusta mucho y por eso estaba yo poniendo, les decía la camita para sustentar lo que voy a comentar ahora, porque este es el estudio de trabeculectomía versus tubos. En este estudio compararon la trabeculectomía con el implante de Barbelt y por eso es la revisión que hice previa para demostrar que la eficacia, efectividad y seguridad de la válvula de AMED en los estudios es ligeramente mejor que el implante de Barbelt. Y bueno, en este estudio del TBT a cinco años, en cuanto a los resultados, vemos que la presión a cinco años es de, se ve muy pequeñito, pero es de 14 en el grupo de los tubos y de 12 en el grupo de la trabeculectomía. Y van a decir, bueno, pues es que es entonces mejor la trabeculectomía. Son apenas dos milímetros de mercurio de diferencia. En esta gráfica vemos más o menos la evolución de las presiones al cabo de cinco años en ambos grupos y vemos que son muy parecidas. Pero aquí estriba una diferencia importante. La tabla de Kaplan-Meier de Sobrevida, en donde dice que los grupos de trabeculectomía tuvieron mayor posibilidad de falla al compararse con los grupos de tubo. Este estudio concluye que el grupo de los tubos tuvo un mayor porcentaje de éxito al compararse con la trabeculectomía con mitomicina C y que fue necesaria mayor cirugía o más frecuentemente en los pacientes operados con trabeculectomía y mitomicina C comparativamente con los pacientes de los tubos. Este reporte es el mismo estudio, pero habla de las complicaciones, en donde dice que a largo plazo las complicaciones fueron similares, pero que las complicaciones en el posoperatorio temprano fueron mayores en el grupo de trabeculectomía con mitomicina que en el grupo de los tubos. Este artículo o este reporte que está aquí, apenas acaba de salir ahorita, todavía ni siquiera tiene fecha de publicación, como ven ustedes aquí, solamente está disponible a través de internet, todavía no está publicado en papel, pero este estudio nos habla de las reoperaciones en el mismo estudio y nos dice que la reoperación en el grupo de pacientes con trabeculectomía con mitomicina fue mayor que en el grupo de los tubos y aquí vemos en esta gráfica el porcentaje de riesgo de requerir cirugía, que fue del 29% en el grupo de trabeculectomía versus 9% en el grupo de válvula. Ahora voy a hablar sobre la experiencia que tenemos en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y voy a iniciar con el trabajo que tenemos en glaucomas en niños. Vemos que el porcentaje de éxito es ligeramente diferente dependiendo del tipo de glaucoma, en el glaucoma congénito el porcentaje de éxito es del 62%, en los glaucomas del desarrollo el porcentaje de éxito es muy similar y el porcentaje de éxito es mucho mayor en los glaucomas secundarios que fue del 77%. Y globalmente en este grupo de pacientes, en estos niños tenemos un porcentaje de éxito del 68%, que es algo muy similar a lo que ya está reportado en la literatura. Aquí en esta gráfica vemos el cambio de presión y el porcentaje de cambio de presión que tuvieron los pacientes, las líneas que están oblicuas, la que está más abajo indica un 30% de cambio y la de en medio indica un 20% de cambio. Debo decir que también en este grupo de pacientes, en este estudio, tuvimos causas de falla, en el cual el porcentaje de pacientes que fallaron en total fue de 40 y lo más importante, 15 pacientes que se fueron a no percepción de luz. Ven ustedes aquí que de los 15 pacientes que se fueron a no percepción de luz, 15 de ellos fue debido a un inadecuado control por la presión intraocular, 7 era porque no estaban seguros antes de la cirugía si había percepción de luz o no, 5 por desprendimiento de retina y los otros por otras causas. Tal vez lo más importante de este estudio, porque lo previo es muy similar a lo reportado en la literatura, lo más importante de este estudio fue la tasa de extrusión, que fue del 0%. Vean ustedes las tasas de extrusión en niños, en adultos y en población mezclada, ya sea por parche, con pericardio o con esclera donadora o en los pacientes que se les hace colgajo escleral para colocar el tubo, nuestra tasa de extrusión fue cero comparada contra todos los demás. Tenemos también un estudio, el cual ya se ha presentado en diferentes foros, en el cual se estudiaron 912 pacientes con implante de válvula de AMED, para lo cual se tuvieron que revisar un total de 840 expedientes de 8.700 cirugías realizadas entre junio de 93 y julio de 2009. Estos son los diagnósticos de los pacientes que se incluyeron en el estudio, el más frecuente fue glaucoma neovascular con casi un 40% de los pacientes. Esta es la tabla de sobrevida al cabo de 16 años. Debo decir que seguramente en los hospitales grandes les ha de pasar lo mismo que nos pasa a nosotros. Iniciamos con 912 pacientes, el problema es que al cabo de 5 años el número de pacientes que todavía seguía en control era de 186, al cabo de 10 años 79 y al cabo de 15 años solamente 2. Esto es uno, porque pacientes fallaron y dos también porque pacientes se perdieron al seguimiento. Pero bueno, aquí vemos también el cambio de presión que hubo del pre quirúrgico al post quirúrgico y esto es antes de hacerles masaje a los pacientes y esta es la tabla de presión después del masaje en el que se ve el cambio del pre quirúrgico al post quirúrgico. Esta es una gráfica donde se puede ver mejor o se entiende un poquito mejor el comportamiento de la presión intraocular al cabo del tiempo y bueno, es un estudio que también tuvo complicaciones y la complicación más frecuente fue la evolución hacia la no percepción del U relacionado al glaucoma con un 3.8%. Ahora, una pregunta importante es qué hacer con los pacientes que fallaron y que se les aplicó una válvula? Pues hay dos tipos de falla básicamente por implante de drenaje. Uno de ellos es por ver vesículas como la que ven ustedes aquí que está completamente plana en donde pues no hay vesícula, está la válvula y está exactamente encima de ella la conjuntiva y no hay espacio para que salga el líquido. En estos pacientes el hacer un destechamiento quirúrgico y quitar el tejido de colágena que está rodeando el cuerpo de la válvula puede hacer que la vesícula vuelva a funcionar y que la válvula vuelva a bajar la presión del paciente. Pero, ¿qué hacer con los pacientes que tienen falla y tienen este tipo de vesículas? Hacer una decisión o una resección del quiste en estos pacientes no va a controlar la presión y va a generar una vesícula todavía más grande que la que ya tiene el paciente. Entonces, para esos pacientes lo que usamos fue colocar un segundo implante de AMER. Ese trabajo también ya se presentó en diferentes foros. Es un estudio que se hizo de manera retrospectiva en el cual se incluyeron diferentes pacientes con diagnósticos variados. El grupo más grande fue de glaucomas secundarios con 21 pacientes representando el 43% de la muestra. Aquí ven ustedes algunos de los diagnósticos de los glaucomas secundarios que se incluyeron en el estudio. Y esta es la gráfica del comportamiento de la presión después de la colocación del segundo implante en el que vemos que mejoró bastante el nivel de la presión pero también debemos de decir que esto no es magia y que no le va a traer control ni éxito a todos los pacientes. Nuestro porcentaje de éxito al cabo de 96 meses con un punto de corte de 18 es del 66%. En esta gráfica comparamos este estudio de doble implante valvular contra otros estudios que hay en la literatura y bueno el promedio de reducción de la presión intraocular también es muy similar a lo que reportan otros estudios y el porcentaje de éxito también es parecido. Concluimos o concluyo con esto que la válvula de AMED es una opción útil y eficaz para el control y tratamiento quirúrgico del glaucoma sobre todo para los glaucomas refractarios que tiene mayor sobrevida que la trabeculectomía con menor incidencia de complicaciones y que también está actualmente justificado utilizarla como cirugía primaria. Muchas gracias.